¿Qué es el objetivo de la cooperación de la UNICEF? ¿Qué es el objetivo de la UNICEF? La UNICEF ha contribuido mucho para la reducción de la mortalidad infantil y de la mortalidad materna. En este momento nos focalizamos más en el tema de salud de adolescentes para acercar al adolescente a los servicios de salud y mejorar indicadores como la reducción del embarazo de adolescente y también abordando temas, temáticas relacionadas con el suicidio de adolescentes.